Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues ya vamos con una edición de una película bastante peculiar, esta vez es una de las no novedades, porque esta película ya había salido, pero sí es una reedición, pero esta vez con una edición especial, ya sabéis de esas que tanto gustan a según quien. Bueno, pues vamos con los payasos asesinos del espacio exterior. ¡Qué buen título! Ya sabéis, Kinder Clowns from Another Space, porque una vez en la vida han traducido más o menos el título bien. Esta vez vamos con una edición limitada y numerada, con ocho postales exclusivas, ya sabéis de las famosas colecciones que nos sacan los señores de MPO, esta es la parte trasera. Y bueno, para los que os interese saber estas cosas, pues me ha tocado la 85 de 1600, ya sabéis. Bueno, pues vamos con las postalillas de turno. Y bueno, la primera la verdad es que está bastante bien, es una de las portadas originales de la película. Yo de nuevo hubiera mantenido esta, también está muy bien, está bastante curiosa. Vamos con lo que es la portada justamente de la edición americana, que es esta, que también está bastante bien. Y aquí a partir de aquí, perdón, pues ya tenemos los típicos cartelicos de cuando se estrenaban en los cines. Es que nos gustan tanto. Tiene buena cara por la mañana este. Bueno, otra más. Otra, donde veremos la nave, la famosa nave. Aquí el trío calavera, que le digo yo. Y ya está. Esto es lo que respecta a las postales. Y vamos pues con lo que es la la edición del Blu-ray. Que aquí, una vez más, pues vuelven a cambiarnos de portada. Y esta, pues la verdad es que también está bastante, bastante bien. Parte trasera. Ya sabéis. Y bueno. Aquí el disco. Que como os podéis imaginar, pues es prensado. Cómo no. Bueno, ya sabéis. Película del señor Stephen Shoddu. Toma ya. Qué bonito apellido. Y que, bueno, esto es lo que se llama directamente una película de culto. Ya sabéis, una película de estas del ochentera total, del 88, para ser exactos. Y que os voy a adelantar, pues que, bueno, la película, evidentemente, aún no la he visto. De hecho, hice el unboxing, quitándole el plastiquito, etcétera, etcétera, como ya sabéis. Pero luego me di cuenta de que no estaba grabando. Sí, señores. Me había pasado esto. Había grabado otro anteriormente. Y yo todo feliz. Estaba grabando. Y no, no, no estaba grabando. Bueno, cosas que pasan. Sí, os puedo decir que tiene bastante contenido extra, aparte de un making of, que dura bastante, son unos veintipico minutos. Y lo otro, como es, evidentemente, ultra pequeño de leer, pues ya cuando haga el análisis completo, os lo digo exactamente todo lo que hay. Pero ya os digo que hay bastante, bastante información, extras, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto vea la película, pues iremos a por el análisis. Bueno, pues ya hemos visto la película y vamos a comenzar a hacer el análisis de lo que es Lea y Cienci. Vamos a empezar por el tema de los extras, que ya os comenté. Y os tengo que decir previamente que todos vienen en versión original, subtitulado en español. A destacar dos. Uno, el making of, de veintiún minutos. Y luego hay uno bastante peculiar, que es el de los payasos, de trece minutos aproximadamente. Luego, pues ya tenemos tomas falsas, incluso el típico trailer y varias escenas eliminadas, algunas de muy pocos segundos. Pero bueno, se agradecen. Y también, pues, tenemos audio comentarios. A ver. Más o menos, aproximadamente, pues echarle la cuenta redonda de sobre unos cuarenta minutos, más o menos, de extras. Que bueno, pues tampoco está nada mal. Nada mal. Mucho mejor que tener cero extras. Ya sabéis. Algunos, pero bueno, son bastante interesantes, como por ejemplo, pues el making of. El tema de los audios. Bueno, pues ya dije que habían varias pistas. Tenemos el castellano Dolby Digital 2.0. Ya sabéis, el típico de la época. Que bueno, si bien tampoco es que destaque mucho, pero se deja escuchar. Eso sí, os voy a decir tanto una cosa para el castellano. También tenemos francés, italiano, el inglés DTS Master Audio 2.0. Pues sírvase tanto lo mismo para el inglés que para el castellano. Los que tengáis amplificadores, ya sean con el famoso ProLogic 2 o los nuevos, ya sabéis, el Dolby Digital Surround. Ojo, no el antiguo, este moderno, a partir del año 2018 o una cosa así. Ya sabéis, el que también activa los canales del Atmos o el DTS-X Virtual en el caso del DTS Master Audio. O sea, el Neural X, que más o menos es primo del Virtual. Pues os recomiendo a todos que lo activéis. Porque cambia muchísimo lo que es la película en estéreo. Que bueno, en realidad sería el formato original para los más puristas. También os tengo que decir que por ejemplo, dependiendo de los amplificadores, pues alguno saldrá en 2.0 y otros los reconocerá como 2.1. Sí, esto ya es cuestión del tipo de amplificador que tengáis. Pero ya digo, yo he probado los dos y sinceramente pues prefiero activar los modos que ocupan todos los canales. Porque las voces, al estar centradas en el canal central, reparten muchísimo mejor lo que es la atmósfera de la música, los efectillos que hay, que hay alguno que otro. Y la verdad es que da muchísima más sensación de espacialidad que no escuchándolo tan solo con los dos canales frontales. Ya digo, esto es cuestión de gustos. Pero bueno, yo os lo comento. Tanto en castellano como en inglés, pues bueno, ya sabéis que esta es una película pues de bajo presupuesto. Presupuesto. Pero bueno, la escucha, pues como digo, es bastante satisfactoria. Tampoco como para tirar cohetes, pero es lo que había en aquella época y tampoco se le puede pedir mucho más. En castellano, pues ningún problema y en inglés, tanto de lo mismo. Como siempre, pues destaca un poquito más pues la banda sonora en inglés. Y el tema de la imagen, que es lo que a muchos os va a interesar. Por la verdad es que era una grata sorpresa. Yo esta película no la veía desde la época del Betamax. O sea, imaginaros si ya hace tiempecito. Y lo cierto es que, bueno, sin ser tampoco un Blu-ray que destaque enormemente, pues no he encontrado ningún defecto ni de compresión ni manchas en la propia película, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí tiene el aprobado tirando a notable respecto a lo que se refiere a la imagen. Los típicos colores del 80, ya sabéis, sobre todo de este tipo de películas de terror. Y pues lo he dicho. Lo he probado con varios modos también. Ya sabéis que yo normalmente utilizo el modo automático, antiguamente el modo cine. También lo he puesto en estándar e incluso en brillante y sinceramente, pues como os digo, pues yo creo que no os va a defraudar la imagen. Nada más a destacar. Los subtítulos bastante bien puestecitos y no recuerdo haber visto ninguna errata. Bueno, la película, la película. Como os decía, yo esta película hacía muchísimo tiempo que no la veía y la verdad es que, a ver, para mis queridos amigos de México, que sé que me veis, México, Perú, etcétera, etcétera, un saludo para todos. Voy a decir una palabra en castellano que es macarrada. Macarrada. ¿Qué significa macarrada? Bueno, macarrada significaría más o menos lo mismo que gamberrada. O sea, esta película no se toma en serio a sí misma desde el minuto cero y sencillamente el director la hizo para divertirse, para divertirse totalmente. Aún así, tengo que decir que la película, bueno, yo cuando la cogí el otro día digo, madre de Dios, la que me va a caer encima, pero no. La verdad es que me ha divertido bastante, sí, tengo que decir que me ha divertido bastante. Sí es cierto que se le podía haber sacado muchísimo más partido al tema de los payasos porque la verdad es que tengo que decir también que, a ver, evidentemente se ve a la legua que son tíos metidos dentro, o tíos o tías, metidos dentro de trajes, pero hay algunos de los trajecitos, o sea, algunos de los payasos que realmente, pues, el tema del maquillaje, la máscara que llevan, etcétera, 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 pues, da bastante mal rollo. Si se hubiese hecho la película en plan terror, 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 yo creo que estaríamos ante un título bastante encomiable, aún así, pues, yo lo dejo, pues, como una comedia de terror, porque no pasa de ahí, pero que, la verdad, es que creo que aguanta bastante bien el tipo. hay muchísimas gamberradas e inocentadas vista a día de hoy, los efectos especiales, bueno, pues, son de lo más cachondo, todo hay que decirlo así, pero, la verdad es que te deja, por lo menos a mí, me ha dejado bastante buen sabor de boca, ya digo que esto va a gustos, he visto, ya os lo he comentado muchas veces en los directos, que he visto algunas otras que hacía muchísimo tiempo que no veía, las he vuelto a ver y he dicho, pues, madre de Dios, la Virgen de las Mercedes, porque se me han quedado muy, muy, muy bajas, esta, sin embargo, pues, bueno, como ya sabía lo que había, pues, la verdad es que, como os digo, pues, me he reído bastante, porque me he reído, me he reído, todo hay que decirlo, comedia de terror, directamente, y, lo de siempre, las actuaciones, las actuaciones típicas ochenteras de este tipo de películas, que bueno, había que llamarles actores, por decirles algo, inclusive, el señor John Vernon, ya sabéis, uno que es un clásico secundario, incluso ha tenido alguna película como papel protagonista, si no recuerdo mal, pero, directamente, aquí está para matarlo, y nunca, mejor dicho, aún así, cuando, pasan las cosas que pasan, pues, aún disfrutas muchísimo más, lo dicho, edición especial, bueno, que ya sabéis, se agradecen las postales, se agradecen los extras, hay que decirlo también, y que, bueno, pues, cuenta con buena imagen, y, bueno, pues, un sonido que no destaca, pero que, pues, como os digo, es, que supera la media, que supera la media directamente, ya sabéis, a los que os gusten este tipo de macarradas, pues, no lo dudéis, e ir a por ella, abajo, os dejo el link, tanto de diversión y ocio, como el de Amazon, bueno, recordaros algo, aprovecho ahora el vídeo, para recordaros una cosita, y es que ya he visto, las novedades, de noviembre, de MPO y compañía, y, bueno, alguna que otra sorpresilla, que os comenté en el directo, algunos que no se han enterado, de que va la broma, para variar, señores de movies, por lo cual, pues, permitidme que yo me descojone, así os lo digo, pero, bueno, no pasa nada, cuando llegue el momento, ya os enteraréis, lo dicho, ya hablaremos sobre las novedades, de noviembre, porque salen cositas, de lo más, de lo más, interesantes, pero bueno, hasta aquí el programa de hoy, si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal, que sigue siendo gratis, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.